Siguiendo con el contexto informativo, en Chinameca, Veracruz, serios problemas presenta esa administración municipal después de la detención del exalcalde, Martín Padoa. A poco tiempo de ocurrida la detención del expresidente municipal de Chinameca, Veracruz, Martín Padoa Zúñiga, la actual alcaldesa de esta ciudad, Eduarda Montiel Montiel, menciona que aún se encuentra en proceso el exalcalde, pues hasta el momento se tiene en conocimiento de que se revocara del cargo al exmunícipe. Además, agregó en entrevista que el ayuntamiento presenta grandes problemas financieros, ya que no se tiene la suficiente solvencia para cubrir los compromisos del inmueble. Pues mire, ahorita, ahora sí, como les comenté, estamos a ver si enderezamos en este barco, porque estamos muy, muy, este, se está hundiendo, pero pensamos sacarlo adelante. Bueno, en la cuestión administrativa, pues hay muchas cosas que se están encontrando, ¿verdad? Que, pues, el alcalde tenía gastos muy aprobados, y, pues, ahorita nosotros estamos pidiendo todas esas cosas, porque ya vamos a tener la auditoría, donde viene el OCDE, hacemos la auditoría de, pues, del 2012. Bueno, según tengo entendido yo, que ahorita le vinieron a notificar del, de la, este, del cargo, pues, de que, de su devocación, nada más para que él, este, pues, se presente y se defienda, pues. Por lo que se encuentran trabajando a marchas forzadas para estabilizar la situación que presenta el Ayuntamiento Municipal. A pesar de esto, se ha brindado la atención a la ciudadanía. Pues sí, se le está atendiendo igual, o sea, que como para la ciudadanía aquí no ha pasado nada, lo que está interno aquí tenemos que verlo, ¿verdad? O sea, que nosotros tomamos la rienda y atendiendo igual a la ciudadanía, como se debe atender, en lo que se puede atender. Para TBS Noticias, tvsureste.com